Bien amigos de Recurriendo Rutas en Ecuador, sean bienvenidos en esta nueva presentación que estamos realizando en esta oportunidad desde Carrocerías Pérez, presentando el nuevo bus de la cooperativa Transportes Macuchi en Chasis Hinoaka, el modelo de esta unidad Alfa Bus y como podemos ya apreciar en este video, nos está mostrando el nuevo respaldo que se encuentra instalada en esta unidad. Como vemos, nuevo sistema de iluminación posterior igualmente, este sistema de luces que viene incorporado en esta unidad, Carrocerías Pérez desde la ciudad de Ambato, aquí el número de contacto 098 30 15 33 4, 098 30 15 33 4, Carrocerías Pérez, presentando este moderno bus, unidad número 67 de la cooperativa Transportes Macuchi, toda la elegancia que impone, vamos a darnos una vuelta completa para poder apreciar todo y cada uno de los detalles que viene en esta moderna unidad, la bodega posterior igualmente con sistema de iluminación, los relieves, todos los detalles, la decoración, el corte de pintura, que resalta en este elegante bus de la cooperativa Transportes Macuchi, vamos a mostrarles también lo que es la parte del frente, ya más adelante vamos a igualmente elevar todas las bodegas para apreciar todos los espacios que dispone este elegante bus, la parte frontal igualmente como vemos aquí, la parabrisas, el rutero electrónico, los faros, también tiene puerta del chofer, miren bonito bus, elegante, moderno, Carrocerías Pérez desde la ciudad de Ambato, con esta nueva y moderna unidad, vamos a subirnos también para poderles mostrar la parte interna, que también viene con nuevos detalles, un nuevo tablero, nueva consola también en la parte posterior de este bus, miren aquí el graderío, el acceso hacia la unidad, carrocerías Pérez, las luces en cada una de las gradas, bonitos detalles, y tenemos ya la vista de la cabina de esta moderna unidad, que nos presenta Carrocerías Pérez, desde la ciudad de Ambato, aquí nos encontramos en la cabina, vean aquí, ya el salón de pasajeros, acá el asiento, y vamos a mostrarles el tablero, que como mencionamos, viene con un nuevo diseño en esta unidad, vean, este bonito panel, panel, con todos los accionamientos, todos los detalles, todos los controles, bonitos acabados, detalles, la calidad en cada uno de sus accesorios también, la parte superior, ingresos del aire acondicionado, sistema de iluminación, y como mencionamos, esta unidad es modelo Alfa Bus, de Carrocerías Pérez, de aquí en la ciudad de Ambato, el rutero electrónico, luces decorativas, también en la parte superior, todos los detalles, que podemos aquí presentar, y apreciar en este video, el asiento del conductor, vean, aquí, mi tablero, vamos a mostrarles la vista completa, para poderles, mostrar, esta nueva oficina, de la cooperativa Transportes Macuchi, todos los accionamientos, las pantallas, la radio, vamos aquí, poderles presentar, de cerca, puerta del chofer, aquí, la puerta del chofer, aquí tenemos las botoneras, para lo que es la parte neumática, desempañadores, parasol, gradas, neblineros, vean, todos estos detalles, que viene en esta unidad, acá lo que es la parte de la radio, el DVD también, vean, todos estos controles, los servicios también, que viene aquí, en la puerta del chofer, sistema de iluminación, decorativa, en todo lo que es la parte del tablero, y en este otro extremo, también tenemos un panel completo, para poder activar, las diferentes funciones internas, de esta unidad, esto puede ser opcional, puede ser mediante botoneras, o un panel táctil, ya es gusto y pedido del cliente, acá tenemos igualmente, las botoneras, para poder activar, lo que son las bodegas, cargadores tipo USB, acá lo que es la parte también, de la pantalla, para poder proyectar, lo que es videos o películas, hacia la parte posterior, de la unidad, acá todos los, todos los controles, carrocerías Pérez, presentando esta nueva unidad, vean, bonito bus, elegante, moderno, cooperativa transportes, Macuchi, con una nueva unidad, con carrocerías Pérez, en esta ocasión, presentándoles, cada uno de los detalles, que viene incorporado, en esta moderna unidad, y ahora vamos a pasar, hacia la parte, del salón de pasajeros, y donde podemos apreciar, esta hermosa vista, interna, de esta elegante unidad, miren, estos cómodos asientos, las cabeceras, cinturones de seguridad, apoyabrazos, portavasos, también en cada uno, de los asientos, los cargadores, tipo USB, que adicional, tenemos aquí, en la parte inferior, aquí están los cargadores, tipo USB, en cada uno, de los asientos, y adicional, en la parte superior, igualmente, también tenemos, más entradas, para conectar, nuestros dispositivos, móviles, nos encontramos, aquí presentando, este bonito bus, todos los acabados, los detalles, la parte superior, del techo, igualmente, con su sistema, de iluminación, luces decorativas, también que viene incorporado, aquí en la parte interna, un techo, tipo panorámico, las cámaras de seguridad, y el sistema, de entretenimiento, una pantalla gigante, que tiene la parte, de la división, de la cabina, de este bonito bus, las cortinas, todas las señalizaciones, correspondientes, aire acondicionado, es un bus, full equipo, vean, aquí, la comodidad, de cada uno, de sus asientos, tapizado, tipo tela, vean, las cabeceras, carrocerías, Pérez, cooperativa, transportes, Macucci, y vamos a mostrarles, la vista, desde la parte, posterior, esta unidad, tiene una capacidad, de 44 pasajeros, y mira aquí, como mencionamos, viene un nuevo diseño, aquí en la parte interna, modelo del bus, alfa bus, este sistema, de las cámaras, todo lo que vemos, aquí los detalles, las cortinas, nuevos acabados, nuevos detalles, también que nos presenta, aquí en la parte interna, del bus, numeración, y etiquetado, de cada uno, de los asientos, los maleteros, los espacios, vean, sistema de audio, que viene incorporado, también en esta unidad, y tenemos la vista, desde la parte posterior, como vemos, el sistema de entretenimiento, un televisor, en la parte de la división, de la cabina, y dos pantallas, adicionales, de la parte intermedia, de esta unidad, luces de lectura, igualmente, luces decorativas, en cada uno, de los asientos, brindando mayor confort, espacio, y comodidad, para poder viajar, en la cooperativa, transportes, Macuchi, aquí en la parte superior, tenemos los ingresos, del aire acondicionado, acá los cargadores, USB adicionales, y el sistema, de luces, de lectura, forma individual, en cada uno, de los asientos, que tiene esta unidad, la parte del techo, igualmente, luces que van cambiando, de color, un bonito ambiente, que nos presenta, esta moderna unidad, en cada uno, de los espaldos, de los asientos, también tenemos, una protección de plástico, carrocerías Pérez, a los elásticos respectivos, para colocar libros, o revistas, y las luces adicionales, también que vienen, cada uno de los parantes, de esta unidad, bonito bus, elegante, moderno, felicitarle también, al propietario, por la inversión, en esta nueva, y moderna unidad, y también, a la carrocería, que nos está presentando, este nuevo bus, con nuevos detalles, nuevos acabados, como vamos, apreciando, de esta elegante unidad, aquí también, vemos todos los detalles, vea, estos espacios, de los porta equipajes, numeración y etiquetado, de los asientos, como mencionamos, un tapizado, de lo que es la parte, también del porta equipajes, bonita presentación, bonitos acabados, que, estamos, viendo, en este elegante bus, de la cooperativa, transporte Ismacuchi, y no acá, miren estos detalles, las luces, todos los acabados, que podemos, apreciar, en esta ocasión, y ahora, vamos a bajarnos, para poderles presentar, en cambio, ya todos los compartimientos, todas las bodegas, todos los espacios, el camarote, también, que viene, en este bonito bus, nuevamente, el tablero, con todos los mandos, los controles, luces decorativas, modelo de la unidad, rutero electrónico, la puerta, también, el diseño, que tiene aquí, el graderío, el acceso, hacia el bus, y ahora, si vamos a bajarnos, para, poderles presentar, cada una, de las bodegas, que tiene, este, elegante bus, que nos encontramos, presentando, desde la ciudad, de Ambato, y bueno, ya nos encontramos, en la parte externa, como vemos, la parte de las bodegas, funcionan, de forma, neumática, controlada, desde la cabina, del chofer, para lo que es, el cierre y apertura, de la bodega, 1, 2, 3, y la bodega, posterior, de esta bonita unidad, y aquí vamos a mostrarles, cada uno de los espacios, las características, los acabados, los detalles, que como podemos apreciar, miren, estos acabados del piso, la parte lateral, sistema de iluminación, carrocerías, Pérez, con esta nueva, y flamante unidad, para la cooperativa, transportes, Macuchi, sistema de iluminación, indispensable, hoy en día, en cada una de las bodegas, para tener visibilidad, y espacio, como vemos aquí, en la parte posterior, igualmente, que dispone, estas enormes bodegas, de carrocerías, Pérez, que nos presenta, en este elegante bus, aquí, todos estos detalles, la bodega posterior, igualmente, vamos a mostrarles, acá está el camarote, de descanso, doble acceso, por los dos extremos, del bus, y todos los controles, que tiene aquí, el panel, también, con sus respectivos, ingresos del aire, acondicionado, para el camarote, de descanso, cargadores, tipo USB, sistema de iluminación, sistema de audio, acá está el colchón, vea, estos espacios, que podemos aquí, apreciar, de, el camarote, de descanso, para el conductor, o chofer, de esta unidad, la bodega posterior, igualmente, sistema de luces, vea, doble acceso, bastante espacio, igualmente, para el transporte, de cargas, de equipajes, aquí, igualmente, tenemos las rejillas, con su respectivo sistema, de iluminación, en color azul, dando un bonito detalle, y acabado, a la nueva unidad, de la cooperativa, transportes, Macuchi, la parte del respaldo, igualmente, donde va almacenado, el neumático, de emergencia, y tenemos, esta amplia vista, desde la parte posterior, de esta bonita unidad, como mencionamos, tiene un nuevo sistema, de iluminación, en la parte posterior, vea, estos detalles, acá está, la bodega posterior, carrocerías Pérez, presentando, este nuevo bus, nos encontramos, en el costado izquierdo, donde, como mencionamos, tiene doble acceso, a cada una de las bodegas, igualmente, también, para lo que es, el camarote de descanso, de esta unidad, aquí, vea, los guardapolvos, cubre polvos, carrocerías Pérez, aros niquelados, sistema de luces decorativas, igualmente, tanque de combustible, completamente hermetizado, sellado, para evitar el contacto, con cargas o equipajes, en la parte superior, tenemos espacios, vea, aquí, las bodegas, igualmente, y lo que es la parte del sistema de baterías, igualmente, con su propio espacio, igual, forma, sellado, herméticamente, y, sobre todo, con su respectiva separación, del tanque de combustible, vea, todos estos espacios, que podemos ver, puerta del chofer, vea, completito, esta bonita unidad, todo lo que es la parte lateral, igualmente, los relieves, carrocerías Pérez, presentándonos, esta nueva y moderna unidad, en Chasis Dino, acá, cooperativa transportes, Macuchi, unidad número 67, desde la ciudad de Ambato, agradecer también a la carrocería, por la cordial invitación, y poderles mostrar, cada una de las características, que tiene este bonito bus, la parte de la mascarilla, igualmente, los neblineros, como vemos, vea, estos acabados, detalles, a gusto, y a pedido del cliente, que nos presenta, en esta bonita unidad, que se encuentra, prácticamente, ya lista, para su entrega y salida, desde la ciudad de Ambato, para Quevedo, cooperativa transportes, Macuchi, aquí tenemos, las luces, también decorativas, como mencionamos, a gusto, y pedido del cliente, y enotando, esta nueva unidad, para igual al final, desde la ciudad, precisamente, y nos vemos, sí, pues, decometire,